Hola, yo te voy a atender así y te vas a quedar a vivir aquí en mi casa, porque te hace mucho en tu vida y te va a un un este, un un cepenio y todo y todo ya se murió, el viejito ya lo enteró y ya cuando el tiempo viejo también lo enteró lo hecido pero sí que ha sido la salida de la que yo como la he venido se me paró al mundo y allá se te paró de anemia de hambre como